existe una misteriosa representación arquetípica la cual ha estado con nosotros desde hace siglos utilizada tanto por videntes como por ocultistas y apasionados de las artes ocultas usualmente como métodos de adivinación del futuro en una acción conocida como la cartomancia sistema de eliminación mediante en el que las cartas de una baraja esotérica permite adivinar el pasado conocer el presente y predecir el porvenir nos estamos refiriendo al tarot hola estás escuchando space cat bienvenidos a un episodio más esto es el origen del tarot y los arquetipos el tarot es el libro de magia más antiguo y conocido del mundo sus conocimientos se refunden pragmáticamente en forma de una baraja de cartas las cuales una a una contienen los misterios de la vida esta baraja se encuentra compuesta por arcanos mayores y arcanos menores siendo los menores los de menor importancia conteniendo 56 cartas compuestas de cuatro palos diferentes interviniendo la astrología la numerología y la cábala de los judíos se cree que la incorporación del tarot data de la edad media pero conocer el origen exacto hasta la fecha ha sido un misterio surgiendo diferentes leyendas alrededor del mundo en búsqueda de aquel origen exacto una de esas leyendas vinculaba directamente al tarot con el antiguo egipto en la época de los faraones pues existía una caja que contenía 72 planchas metálicas muy finas las cuales cuando se colocaban en un determinado orden podían interpretar y leer el futuro del mundo y del universo como tal el mítico legendario y auténtico tarot el mismo que utilizaban los agnósticos egipcios y sabios de alejandría tenía una particularidad y era que éste sólo se encontraba compuesto por los arcanos mayores siendo así 22 cartas a través de las cuales se transmitían conocimientos esotéricos mediante la utilización de un lenguaje universal de la tierra lenguaje que hasta el momento conocemos y ese es el lenguaje de los símbolos he ahí la importancia del tarot aunque este término originalmente proviene de una palabra latina rota de rueda así que esotéricamente este término significa la rueda del ciclo de la vida siendo así el mejor sistema de adivinación esotérica existente en el mundo incluso el más completo a pesar de las diferentes leyendas acerca de su origen existe una argumentación convincente a favor de su origen egipcio sosteniendo que los 22 arcanos mayores realmente proceden del antiguo libro egipcio de tot aquel rey místico inventor de los jeroglíficos muchos estudios de las ciencias ocultas reconocen en las cartas del tarot las páginas del libro jeroglífico de tot que encierra una serie de símbolos y figuras emblemáticas de la filosofía mística egipcia actualmente el tarot está compuesto por 78 cartas de profundo contenido simbólico que ha sido utilizado desde la antigüedad como clave para reconocer secretos ocultos en uno mismo y en los demás empleando un lenguaje simbólico que es intemporal y que trasciende a cualquier marco geográfico un conjunto de símbolos que no pertenecen a nadie pero que sin embargo es de todos en la división de los arcanos mayores y arcanos menores los arcanos menores son la representación exacta de los cuatro elementos cada uno se encuentra representado por uno de los palos de la baraja siendo así que el de oros representa el elemento de la tierra el bastón representa el fuego el de copas el agua y el de las espadas el aire sin embargo cuando hablamos acerca de las cartas del tarot al mismo tiempo nos estamos refiriendo a los arquetipos ya que juegan un rol muy importante dentro de la baraja los cuales son conocidos como emanaciones divinas que inundan el universo carentes de forma y son irrepresentables impactando nuestro campo vital activando patrones de energía haciéndose conscientes por medio de sus efectos los arquetipos pertenecen al mundo divino del espíritu sin imagen ni forma en un mundo dentro del creador que establece patrones de manifestación en la vida los cuales se visualizan identifican y representan por medio de imágenes imágenes arquetípicas expresadas en las cartas del tarot siendo puertas hacia la realidad trascendente más allá de las apariencias los maestros de sabiduría dicen que la única diferencia entre ellos y el hombre dormido es la forma en que ellos piensan la gran mayoría piensa en términos de apariencia de las cosas estas imágenes se encuentran en la conciencia manifestaciones concretas y particulares influidas por factores genéticos socioculturales familiares e individuales principalmente el psicólogo carl jung fue quien definió a los arquetipos como principios rectores fundamentales de la psique humana encargadas de la estructuración inconsciente de la conducta tanto en nivel personal como social catalogado como fragmentos de la vida misma imágenes conectadas al individuo a través de las emociones dándole sentido a la experiencia humana de acuerdo a patrones universales y atemporales algunos de ellos son el nacimiento muerte luz oscuridad renacimiento la gran madre héroe el hijo el embaucador lo bueno lo malo la sombra lo femenino y masculino cada arcano mayor resguarda uno o más arquetipos universales e inconscientes siendo así que aprender a leer el tarot es un autoanálisis prestar atención en lo arquetípico nos revelará la importancia de nuestras imágenes para convertirnos en quienes somos estas imágenes arquetípicas nos refieren a un modo de responder a nuestro campo personal de experiencias en la vida con la imaginación una forma de ser que está abierta a muchos niveles su significado abiertas resonancias ecos conexiones asociativas y sincrónicas no sólo causales de esta manera nos pueden llevar a apreciar y nutrir nuestra capacidad de responder al mundo de manera simbólica conectando con el mundo interior liberándote de la ilusión de la separación del mundo interno y externo de lo divino y lo humano la creación de estas imágenes es la función más importante más allá de la razón que nos hace humanos el diseño de cada carta de tarot está basado en la sabiduría eterna descubierta y experimentada por los sabios de todos los tiempos es el fundamento interno de todas las expresiones verdaderas de la luz vida y amor a través de cientos de años el tarot ha probado ser una herramienta muy efectiva y segura para modificar los estados de la conciencia necesarios para realizar transformaciones positivas en la personalidad y en el cuerpo del hombre funcionan tanto como imágenes para meditación como llaves de los planos internos de la conciencia como vemos su uso como sistema adivinatorio nunca fue el propósito original de su creación esto fue space cat gracias por sintonizarnos y no te pierdas los próximos capítulos donde hablaremos acerca de la tipología de cada carta del tarot gracias nos vemos próximamente